Que nosotros quisiéramos que Marcelo nos contara dentro de sus posibilidades todo lo que pueda Cómo fue todo, el secuestro, estos días... No, no, pero sin comprometer informes, es decir, los hechos, ¿cómo ocurrieron Marcelo? Fue un día que iba caminando y... ¿A la escuela? Sí, y un señor me apuntó con un revolver y me metió dentro... ¿Qué es que hay, Marcelo? José Hernández y 3 de febrero José Hernández y 3 de febrero Y además, bueno, todo lo que pasó no puedo decir nada Yo después me trajeron acá, yo asustado, yo no entendía nada ¿Cómo acá? ¿Te metieron en un auto? Sí, me llevaron a un lugar, no sé dónde era ¿Tenían los ojos vendados? Sí ¿Te fuiste encadenado? ¿Qué? Sí ¿Cómo era el modo de vida? ¿Cómo estabas, Marcelo? Bien, no... O sea, me daban de comer, todo, pero... ¿En serio estabas, en una habitación? Sí ¿Siempre en el mismo lugar? Sí ¿No te trasladaron de un lugar a otro? No ¿Podrías ver a tus captores? ¿Qué? ¿Podrías ver a tus captores? No No, estaban con un paso montaña ¿Te daban de comer todos los días? Dicen que te atendieron bien en ese sentido Sí ¿Cierto? ¿Qué era lo que te decía? ¿Le decían que escribieran las cartas para que tus papás y hubieran que estabas vivo? Sí, pero yo lo que no sabía es que... Es que ellos ya las recibían, yo no sabía cómo era la cosa ¿Qué podías hacer durante el día, Marcelo? ¿Cuáles eran tus actividades? Nada, estaba acostado en la cama ¿Leías? ¿Cuánto? Sí, leía ¿Leía la televisión? Sí, graba la televisión ¿Cuánto movimiento tenías de la cama con las cadenas que tenías tomadas? Tu pierna, creo, ¿no? Menos, un poco menos, un poco menos de medio metro ¿En ningún momento pudiste ver en qué lugar estabas? ¿La calle, el barrio, la zona? No, todavía ni sé, sé que estaba cerca de una vía y de un colegio porque se escuchaban gritos ¿Era una habitación cerrada? Cerrada ¿No había ventana? Sí, había una ventana pero estaba totalmente trabada ¿Qué diálogo tenías con tus captores? ¿Qué te decían? ¿Cuáles eran los términos que usaban? O sea, me preguntaban la situación económica de mi papá Si tenían obvio, no, pero no, nada ¿En algún momento te dijeron que podían quitarte la vida si tu papá no cumplía? No, yo no sabía que era por plata A mí me habían dicho otra cosa ¿Qué te habían dicho? Que era un operativo por drogas en el colegio O sea ¿Qué hicieron pasar? ¿Que eran policías? Sí ¿Vos lo creías eso? ¿Qué? ¿Vos creías que podía ser policía? En principio sí, pero después no, después ya no, después ya de eso no se cree ¿Qué pasó cuando comenzó el operativo? Yo no puedo decir nada O sea Me llevaron ahí Y ahí me quedé Marcelo, ¿vos lo veías en ellos o tenían esos comendados? No, tenían un paso a montañas ¿Ellos tenían un paso a montañas? ¿Cuál fue la liberación? No sé, yo no vi nada Aparte que no puedo decir O sea, yo lo único que sé es que justo cayó mi mamá y mi papá Pero abrieron Alguien abrió la puerta que no era de los captores Y te dijo Somos policías Estás libre ¿Cuál fue el primer contacto con alguien que no fueran tus captores? No lo digas Yo que te dijeron ahí Porque se me mató a preso Exacto Decí la primera palabra ¿Cuándo te diste cuenta que estabas libre? No, no lo voy a decir Bueno, sin decirla si es mala palabra Cuando Un tipo dijo Una mala palabra Y me tiró al suelo Lo empujó a uno de los captores Yo no escuché nada Escuché Me escuché gritos Un momentito Señor Dalman ¿Las negras noches quedó atrás? Sí, sí Las 18 negras noches Las 18 Sí, sí Ya por suerte Ya Estaba superada El chico acá Muy contentos Y muy felices ¿Cuándo tuvo usted la certeza que iba a tener un epílogo feliz esto? Este Sí, pero me dejaron Ayer a la tarde ya tenía el pálpito de que esto iba a salir bien La policía excelente, ¿no? No sé qué puedo decir más que excelente, ¿no? Felicitado No sé qué le ponen a uno en el colegio más que excelente Pero 18 días, no pensaba que era mucho para negociar, señor Dalman Fueron 18 días de negociación permanente Aparte el susto de uno pensar que por ahí se cortaba la negociación De que por ahí, este Este En vez de 18 días Este Podían ser 60, podían ser 90 Podían ser una eternidad, ¿no? Porque miren el caso de Cláten Que no apareció nunca Que me imagino que me está sufriendo esa familia Y con todo esto Los problemas que le debemos Este Volver a atraer, ¿no? Este, la verdad Este, bueno Aparte, bueno Gente que Que nos comentaba De casos que había salido bien De casos que había salido mal Y son decisiones difíciles ¿El recate se lo pidieron por teléfono o por carta? Nunca hubo comunicación telefónica Salvo el aviso de que estaba secuestrado el chico Todo por correo ¿Pisó telefónico? El aviso nada más Y mientras tanto ¿Cómo se comunicaban ellos? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué periodicidad? Sí, este Fueron bastante seguidas las frecuencias ¿El tiempo usted lo ganaba, por ejemplo Diciendo que necesitaba para reunir el dinero? No, ellos se tomaron su tiempo ya Desde la primera carta Ya dijeron que empezamos a juntar Por carta Sí, sí, sí O sea que ya No nos dieron las cifras Pero ya nos Nos estaban explicando Que nos pusiéramos en campaña Y realmente Acá los amigos Se han portado Un grupo de amigos Con uno de ellos Todavía no pude hablar No quiero nombrarlos A todos por temor A olvidarme alguno Con uno de ellos Todavía no pude hablar Estoy llamándolo a la casa Que realmente Se han portado Espectacularmente bien Que han recorrido Gente por gente Y persona por persona Buscando juntar las cifras Y bueno Usted sabía que el periodismo Tuvo esta noticia Y la reservó Sí, sí, sí Eso fue Un tema fundamental Dentro de la investigación Yo les pido por favor Que les sirva de experiencia Porque los periodistas En este caso Nos han favorecido mucho Sí, hubo un pacto señor Hubo un pacto Sí, sí, sí Así es Y realmente Se lo agradecemos a todos Nos alegramos Que la salió hoy El ministro Manzano Habló de 600 mil dólares Ayer ¿Fue esa la cifra O fue más? Estaba en el bolso Sí, bueno No me van a decir cosas Que no puedo Dijo el ministro por televisión El ministro ¿Era todo o era más el rescate? No, no El rescate era más Un millón y medio O sea No se puede ¿Usted había entregado algo antes? No, no, no La plata está totalmente rescatada Les agradezco a los que colaboraron Y ya díganle que aviso por este medio Que ya voy a ir devolviendo ¿Qué hizo la entrega? Este, sí, sí Era la seguridad que ellos querían Para seguir el operativo adelante Sí, sí Pero la entrega Este fue Este fue Señor Dalman ¿Me hicieron recorreros? Los captores Puede ser gente conocida de la familia ¿Algún vínculo con alguien ha llegado? Eso en algunos días lo vamos a saber Todavía no tenemos esa noticia ¿Pero sería posible? Este, no sabemos Sí Hemos desconfiado hasta de las paredes Mi mujer le confiaba a mí Yo le confiaba a ella Llegamos un momento Que ya no sabíamos Un abogado y dos comerciantes De la zona norte De Gran Buenos Aires Eso es lo que nos comentaron a nosotros Pero nosotros No nos resultan caras familiares Incluso ayer Este, en el lugar Digamos algunas agendas Y no vimos ningún apellido familiar Ni nada que nos sea familiar Pero evidentemente Hubo algún entregado conocido Por algunas cosas Que sabían Y que han hecho Ha terminado con felicidad ¿No? Bueno Dos momentos ¿Qué pensabas? ¿Qué suponías? Tenía bronca ¿Qué pensabas, Marcelo? La pregunta que le hizo acá al colega Tenía mucha bronca O sea Pensar Es lo que puede pensar cualquier chico Lo que puede pensar cualquier chico Adelante del problema que tuve O sea Después de un secuestro Y al dejarte de tus papás Yo bien no me iba a sentir A la calma Había alargado con mi novia Y no, no estaba bien ¿Y ahora cómo te sentís? ¿Descansaste? ¿Podiste dormir algo, Marcelo? Me acosté tarde Pero me acaban de levantar ustedes Me dijeron que Que mi hermano estaba robando cámara ¿Te podías bañar? ¿Podías cambiar de ropa? Es decir ¿Podías higienizarte? ¿O estabas muy mal? Recién me bañé ¿Cuánto? A los 10 días Recién a los 10 días Y el día que llegaron Me estaba bañando de vuelta Marcelo, ¿cómo te trataban? Bien Me daban de comer Y... O sea, pero no No me trataron mal En ningún momento Estuve bien ¿Y qué éxico era De personas preparadas? ¿Con cultura? ¿La terminología que usaban? No ¿No? ¿Cómo estaba el tabaco? Había uno que era abogado Me parece ¿Y ellos tenían sus rostros cubiertos? ¿No? Tenían la cara tapada, ¿no? Sí ¿Vos escribías cartas? ¿Con qué estaba tapada? ¿Qué gerencias en esas cartas? Nada, cosas de... O sea... ¿Le pedían ellos datos? No, yo no podía decir nada que... O sea, nada raro porque el señor la leía después de que yo la escribía Cerraba la fotocopia ¿Y ellos te dijeron algo? ¿El por qué era una venganza? ¿Solamente motivo económico? ¿Dirigían algo? ¿Era operativo de drogas? ¿De drogas? ¿Te hacían preguntas? Al final yo ya no les creía Pero ellos me seguían diciendo que era por eso ¿Pero ellos que te hacían preguntas, por ejemplo, de quién vendían el colegio? ¿Quiénes consumían? ¿Hacían ver que buscaban una investigación de drogas? No ¿No? ¿Te secuestraron? El señor se iba y decía, sí, me voy a ir al colegio a ver si encontramos a otro ¿Estabas atado de la cama? ¿Te secuestraron cuando salías de aquí? ¿Cómo fue? Contanos un poco la situación Iba caminando y de repente un señor de adelante me dice que subo al auto o si no me mate No, primero me preguntan si es Marcelo Alman, le digo sí, por qué Y ahí me apuntan Y de ahí me metieron, bueno, no puedo decir Te taparon los ojos, obviamente Me taparon los ojos, me pusieron esposas y me metieron delante de una bolsa ¿De una bolsa todo completo, tu cuerpo o la cabeza nada? ¿Una bolsa de qué? ¿De nylon? No, de cuero me parece que era ¿Ya trabajé mucho tiempo? No sé, dieron tantas vueltas que yo estaba nervioso, no sé cuánto tiempo viajé Una hora, una hora De vuelta viajé más rápido, es lo único que sé, porque estuvo dando vueltas por todos lados Incluso frenó y se bajó uno, después se subió otro ¿En ese momento te hablaban en ese momento? Sí, yo les hablaba porque no entendía nada ¿Qué les decías vos? ¿Te taparon la boca para que no? No, no ¿En algún momento te trataron mal? Sí, cuando me pusieron la cadena Pero, o sea, los primeros días ¿Dónde te trataron con la cadena? Claro, cuando me pusieron las esposas y cuando me pusieron la cadena en la cama Eso, eso, para mí, no está todo muy bien ¿En la pierna tenías? En la pierna tenía la... ¿Tienes la movilidad? Sí, no me podía mover, estaba acostado Porque la cadena veía televisión, escuchaba la radio ¿Pensabas que ibas a salir con vida o en algún momento pensaste en la muerte? No, varié